Hola, bienvenidos a Vita Cora U, el nuevo espacio de nuestra institución para informarles todo lo que es noticia en nuestra alma mater. Hoy nos encontramos en las instalaciones de nuestra institución para llevarles todas esas informaciones de interés general para ustedes, empleados y estudiantes de nuestra institución. Daniel, ¿qué contaremos hoy? Así es, hoy les contaremos sobre los protocolos de bioseguridad que hemos implementado desde nuestra institución. Además, les contaremos y les daremos la bienvenida al segundo semestre de este año 2020 por parte de la dirección académica de nuestra institución. También les contaremos sobre la cuarta feria Innova Mater que se desarrolla en este mes de agosto y por supuesto les daremos diferentes recomendaciones para el estudio desde casa y la permanencia en nuestro campus. Bienvenidos a Vita Cora U. Con esta chispa de sol tan impresionante empezamos contándoles sobre los protocolos de bioseguridad que se han implementado en nuestra universidad al ingreso del campus. Lo primero que se van a encontrar es este, un sendero que está guiado además y que nos va a llevar hasta la carpa principal donde harán la toma de temperatura y tendremos que hacer la desinfección de nuestros zapatos y de nuestras manos. Allí está esperándonos Luisa quien estará con la persona encargada y nos estará contando entonces este proceso. Al llegar a este lugar deberás realizar la debida desinfección de manos y calzado. También será la oportunidad para que se te realice la toma de temperatura y miremos si tu estado de salud es adecuado para permanecer dentro de la universidad. Bienvenida. Gracias. 36.2 36.2, puedo permanecer en la UCO. El director académico de la universidad, Elkin Ríos, envía un saludo de bienvenida al segundo semestre académico del año en nuestra institución. Un buen día para todos desde la Universidad Católica de Oriente. Extendemos un caluroso saludo de bienvenida a nuestro semestre 2-2020 en el marco de esta situación particular que tenemos por la pandemia. A todos nuestro saludo de bienestar, esperando que estén muy bien con sus familias. Y la disposición para empezar este nuevo semestre lleno de disposición y de buenos recursos para que nuestro proceso de aprendizaje nos permita alcanzar los resultados de aprendizaje y las competencias que requerimos. Bienvenidos a este nuevo semestre, aún en el marco de esta situación, pero mediados de un aprendizaje, apoyados en estudios remotos y virtuales que nos permitan avanzar con nuestro propósito formativo. Continuamos contándoles que si usted tiene que venir acá al campus de nuestra universidad, todo está totalmente dispuesto y acondicionado para garantizar la seguridad de las personas que nos visiten. Si tiene que venir a Tesorería, pues están las diferentes sillas con la diferente distancia social que exige el gobierno en los diferentes protocolos. Además, acá en el punto de información estarán todas las personas disponibles para que usted, en caso de que lo necesite, lo puedan orientar. Y pues, Patricia es una de esas personas que los estará esperando. Hola, Patricia. Ahí estamos. La invitación para estos días es a cuidarnos muchísimo en nuestros hogares. Practica el distanciamiento, usa el tapabocas y lávate frecuentemente las manos. Evita en la medida de lo posible desplazarte a la universidad para realizar tus trámites y comunícate con las líneas que hemos compartido en nuestras redes sociales. En Twitter, Instagram y Facebook. Cuidarnos es un asunto de todos. Desde acá, la plazoleta, donde seguro muchos de nosotros hemos estado, hemos compartido con nuestros amigos, hemos hecho trabajos, incluso hemos dormido. Les contamos sobre la cuarta feria Innova Mater que se desarrolla durante este mes de agosto en nuestra universidad, donde lo que se pretende es visibilizar y mostrar los emprendimientos e ideas de negocio de los uconianos. Es muy fácil. Ya hicimos una convocatoria donde más de 50 personas decidieron inscribirse y a través de nuestras redes sociales estaremos contándoles en qué se va a desarrollar y precisamente cuáles son esas iniciativas que tienen nuestros compañeros estudiantes. Los invitamos a que estén muy pendientes de nuestras redes sociales, pues allí les estaremos contando sobre todo lo que tiene que ver con la cuarta feria Innova Mater en nuestra universidad católica de Oriente. Hasta aquí Bitácora U, el nuevo espacio institucional para estar informadas de todo el acontecer de nuestra alma mater. Nosotros nos vemos en una próxima edición. Dani, ¿cuáles son nuestras redes sociales para que nos sigan? Lu, nuestras redes sociales recuerden que las pueden encontrar en absolutamente todas en Facebook como Universidad Católica de Oriente, al igual que en YouTube y también en Twitter e Instagram como arrobaoconiano. Allí estamos todo el tiempo interactuando con ustedes y contándoles todo lo que está sucediendo en nuestra Universidad Católica de Oriente. Desde acá nos despedimos y los esperamos la próxima semana con un nuevo episodio de Bitácora U. ¡Gracias!